La enfermedad de Parkinson está en el top 3 de enfermedades neurodegenerativas en México. El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía estima que en México hay una prevalencia de 50 casos nuevos de Parkinson por cada 100.000 habitantes al año, y que, junto con el Alzheimer y la esclerosis lateral amiotrófica, se coloca como una de las tres enfermedades neurodegenerativas con mayor prevalencia en el país. La Red Mexicana de Asociaciones de Parkinson menciona que es una enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento para las personas que la padecen. Suele comenzar entre los 50 y 65 años de edad. Aunque no existen muchos datos oficiales, la asociación menciona que puede presentarse tanto en hombres como en mujeres. No obstante, se reporta una mayor prevalencia en hombres. Es necesario derribar muchos mitos en torno a la enfermedad de Parkinson, pues se piensa que es un padecimiento que solo afecta a las extremidades que empeora la calidad de vida. Sin embargo, en la actualidad hay tratamientos para no llegar a los casos más graves. Este 11 de abril, en el marco del Día Mundial del Parkinson, es importante generar conciencia en las personas de que existe esta condición y de que hay tratamientos que pueden tratarla para que las personas tengan una mejor calidad de vida.